Para la gente de Londres Pocos de nosotros sabíamos que a diferencia de España, Italia y Estados Unidos Londres ha sido el destino de miles de ecuatorianos desde hace más de 25 años Se dice que el número de ecuatorianos que vive aquí en Londres representa una cantidad importante en todo el mundo Sin embargo, las mismas autoridades de este país europeo no tienen cifras exactas de cuántos compatriotas viven en la ciudad La mayoría de los 70.000 ecuatorianos que se estima viven en Inglaterra se concentran en Londres y enfrentan una realidad diferente que la de los migrantes en el resto de Europa Al caer el sol, inicia el horario de mayor movimiento para los ecuatorianos residentes en esta metrópoli En compañía de Natasha, una ecuatoriana estudiante de turismo nos dirigimos al sur de la ciudad Hola, estamos aquí en el sur de Londres, en Eléjano en Castle aquí es donde más se concentran los ecuatorianos aquí es donde empezaron sus negocios En uno de los centros comerciales encontramos su tienda latina directamente desde Santo Domingo de los Colorados Vendo mote, tostado, chocho, quinoa, machica, harina de agua de todos los productos ecuatorianos casi a la mayoría y también vendo productos colombianos Mi hermano me vino trayendo solo de visita y luego, este negocio era de él y luego me vendió a mí ¿Cuánto tiempo está su hermana? Mi hermano está ahí a 15 años Uno puede encontrar de todo donde Doña Aida desde camisetas del campeón Liga de Quito hasta los conocidos dividís por dos libras esterlinas por supuesto Se nos había abierto el apetito y Natasha nos contó que lo mejor en Londres era la comida ecuatoriana El especial de hoy es seco de pata, seco de harina y la bebida En el restaurante Costa Azul, propiedad de Franklin también de Santo Domingo otros compatriotas aprovecharon para recordar al Ecuador a través de sus sabores Estamos comiendo marisco y el señor comiendo... Churrasco Ya llevo casi 15 años Vine con mi esposo, mi hijo Mi hijo vino de 5 años Y ahorita tiene 19, 20 A ritmo de Tendocumbia aquí se combina nuestro delicioso ceviche de pescado y camarón con el típico frejol dulce londinense Marcos, el encargado de los mariscos también es oriundo de la provincia 23 Sí, de Ecuador ¿De dónde? ¿De qué parte de Ecuador? Santo Domingo, Ecuador ¿Qué extraña del Ecuador? Pues nada, todo lo tengo aquí Ni Santo Domingo Ni Santo Domingo, nada O sea, usted se queda Definitivo Ya se casó, ya tiene pelada Pues por ahí 5 mujeres, 4 hijos y 2 ahí por ahí regados pero bien Nada de mentiras, broma Su acento lo adquirió por trabajar junto a varios colombianos ya por 11 años en Londres Y su especialidad, dijo Me sale bien todo, hermano Todo me sale bien No hay excusa alguna Pero sí Pues ¿sabes qué? La especialidad, la especialidad todo lo que tiene Ya te dije todo lo que tiene que ver con mariscos Especialmente ¿Algo te va a salir así? Pues lo que se llama tuna, ¿sabes? ¿Ya? La tuna Hecho, pues... ¿De la tuna que llamamos? Sí, sí, o tono, lo que sea Franklin, por su parte nos contó que este fue un sueño que poco a poco se convirtió en realidad Al principio fue duro como todo negocio pero poniéndole fe hincapié y todo el empeño hemos salido adelante Su motivo, el de todos buscar días mejores Y es una pena que nuestro país siendo productor de petróleo y productor de exportador de banano estemos como estemos y tengamos que la juventud y tanto ecuatoriano tengamos que salir en busca de días mejores en otros países y tener que dejar en este caso la juventud nuestra en este país pues no me arrepiento lo he disfrutado conozco mucha gente aquí conozco Inglaterra conozco Europa es una experiencia muy bonita espero algún día regresar al Ecuador Regresar a su tierra a su Santo Domingo Eso sí se extraña otras cosas como te digo el calor de la gente el clima la familia y por qué no a mi tierra y también Santo Domingo Decidimos probar entonces uno de los más apetecidos platos chuleta de cerdo con yuca asada Muy rica muy rica Pero ¿cuál es el secreto de estas deliciosas recetas? Tratamos de hacerlo con productos ecuatorianos ¿sabes? Traemos el achote de Santo Domingo el caldo magui son unos ingredientes muy chiquitos pero esenciales en el negocio hacen la diferencia A la vuelta de Costa Azul se encuentra Las Parrilladas del Sur propiedad de un ecuatoriano pionero en este negocio Este quiteño ha logrado prosperar desde que llegó a Londres en 1982 ¿Esto es tu negocio? Sí, a la orden mi negocio ¿Y de dónde es usted? Yo soy de Quito ¿De Quito? ¿Cuánto tiempo está acá en Londres? Ah, más o menos está 25 años en este país ¿25? ¿Eso es de los pioneros de acá? Está haciendo los pioneros Sí He trabajado con mi esposa mis hijos y con mis compañeros son mis empleados digamos son mis compañeros porque yo sufrí igual el don del trabajador es de la persona pues que que el italiano el español siempre interpretaba mal aquí con mis chavos hace 25 años José junto a sus responsabilidades como empresario supo desarrollar su habilidad en la cocina Bueno, ahorita estoy haciendo una parrillada para un amigo boliviano que tiene una discoteca aquí prácticamente con mi colega de negocios Esta suculenta parrillada va acompañada de un suculento precio también 20 dólares Esto La mayoría de ecuatorianos en Londres han destinado su tiempo a negocios exitosos como expendio de víveres y venta de comida Sin embargo otras historias reflejan la dura realidad que significa vivir y trabajar fuera del país ¿De dónde? De Quito ¿Cuánto tiempo ha estado? 5 años Aquí vives como como una jaula ¿Entiendes? Estás aquí y sabes que sales y ya no puedes regresar porque desgraciadamente a veces que se separan familias se destruyen hogares pero por eso mismo ya yo ya no quiero yo ya he pasado por esa mala experiencia y quiero volver ya al Ecuador Por otro lado para quienes nacieron en el exterior la realidad es diferente ¿No quieres regresar al Ecuador? Pero para visitarme ¿Y quisieras quedarte entonces? Sí, me quedo aquí ¿Y qué es lo que más te gusta de aquí de Londres? No sé mis amigos todos están aquí mi mamá Entrada la noche decidimos visitar uno de los centros nocturnos donde varios latinos se reúnen a compartir y enseñar un poco del ritmo que llevamos en la sangre La música es nostalgia alegría y a veces un escape de la realidad de miles que no están cerca de su familia de sus amigos que han migrado que han dejado gran parte de su vida en un país que quieren pero que no es el suyo Sin embargo constatamos que a las adversidades nuestros compatriotas las combaten con mucha alegría la ruta de libertador de libertad de libertad de libertad de libertad de libertad